Y en el mismo tema, el Comité Ejecutivo Nacional de Pachacútic será reestructurado tras los incidentes registrados por la invitación a sectores alineados con la derecha a participar en la asamblea de ayer. El Congreso Nacional está convocado para el 5 de marzo. La fallida reunión de ese miércoles en la sede del movimiento Pachacútic Brazo Político de la Conaye, con representantes de organizaciones políticas de derecha, reveló la falta de acuerdos y fricciones al interior del movimiento indígena. No boicoteamos, lo que dijimos es que se deben seguir los procedimientos orgánicos, se deben ser consensuados y consultados con las bases. Se criticó entonces la actuación de la coordinadora de Pachacútic, Fanny Campos, quien convocó la reunión y se encuentra en funciones prorrogadas. Por ello está lista una reunión de alto nivel para tomar definiciones. El 5 de marzo a un Congreso Nacional de Pachacútic esperamos hacer de manera masiva en un espacio pacífico, democrático, que permita, ¿no es cierto?, reestructurar el Comité Ejecutivo Nacional, así también tratar ya sobre el tema de las alianzas. Hasta la sede de la Conaye llegaron también expresidentes de la organización indígena para analizar lo sucedido. Tanto Luis Macas como Marlon Santi coincidieron en sus reparos en este acercamiento con sectores de la derecha. No vamos a coincidir en lo absoluto en los planteamientos. La agenda del movimiento indígena, la agenda del movimiento Pachacútic y del pueblo en general es distinto a lo que plantea el social cristianismo, el señor Lazo, etc. Yo pienso que a los banqueros no les va a gustar que se revise la inversión de ellos y que disminuyan los préstamos al 7%, por ejemplo, de intereses. No les va a gustar a los banqueros. Humberto Cholango, por su parte, señaló que la convocatoria a sectores de derecha desconoce la lucha histórica del movimiento. Queda absolutamente sellado que el movimiento indígena del Ecuador no aliará ni buscará absolutamente nada con los sectores neoliberales de la derecha ecuatoriana. En el Congreso de Pachacútic en marzo se espera avanzar también en la definición de un plan de gobierno con diferentes sectores sociales. Romel Garzón, Gama Noticias. Romel Garzón, Gama Noticias. Romel Garzón, Gama Noticias.